Hola chicos, esta es la parte 2 de Dibujando Países. Vamos con otros países. A ver... Vamos a pintar así. Ya que tenemos el círculo, vamos con otro país que teníamos. Vamos a hacer a Venezuela. No, vamos a hacer a México. No, mami, porque ella tiene un litro y en esta con cita yo voy a llevar a todos lados, César. ¿Y por qué no dijiste? ¿Y por qué vos la tirás? Por eso yo la dejé acá, no la tiré. Igual, sí, vos la dejás. Mami, vos tirás. ¿Y vos tirás a llenar botellas? ¿Y pero cuántas botellas hay acá? Sí, allá no. Las botellas que uso yo. Después las tuyas. Esa, la que... ¿llevás a ella? Esa no es un litro. Allí no le tomas un litro. Bien. Vamos. Tenemos un largo viaje. Bien. Bien. Y ahora... Sí es un largo viaje. Y ahora... Y ahora... Vamos... Y pero yo cuando... Y ahora... Y yo cuando llevo agua para tomar, tomo agua. Bueno, se va a tener... No tengo más. No, no tengo agua para... Bueno, México. Ahora... Vamos a hacer... ¿Qué pesada, vos? Ahora vamos a hacer... A India. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, vamos a hacer a Japón. No, reino la nube. Reino unido a la nube. Reino liberado. Reino milenio. Bien. Creo que... Ahora vamos a hacer... Esta cosita. Mira. Y ahora... Alguien inmediato va a estar allá al final. Bien. Y bien. Ya está. Voy a tomar ese de 15 minutos. Después... Ahora vamos a hacer a Japón. Voy a pisar la otra esquina y va a pasar... A Japón. Nos quedan dos países. No, el otro día, más no sabés lo que pasó, más. Ahora... Vamos a pintar a México. A ver, vamos a pintar... A ver, ¿cómo era? Ah, no estaba. Decía, el colectivo llegaba a 50. No llegó. Bien. Después. Una y cinco. No llegaba. Ya habían pasado dos colectivos, supuestamente, Google, me decía. Ya salió, me decía. Pero yo no, yo, ya, hace 30 minutos, pero acá. Me estaba por el... Me estaba por ir a Perón. Me estaba por el 160, porque... Mi querido es 160. Y... Ay, no puedo. No, 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 no voy a... Pero... Solamente que sí. Bien. Dice a México. Ahora vamos a hacer a India. Para... ¿Cómo era India? Ah. Dice... Este me causó el lápiz. Bien. Seguimos. Ahora vamos a ver. Nosotros tenemos que salir ahora para llegar a Perón, esperar el colectivo de mierda desde el 160, hasta que venga el 160 el otro día. Cuando lo dijimos bien, va a ser 50, como siempre. Yo le digo a Nomi. Es más, es decir, las veces, pero las veces, las veces que estamos en el sobre Perón, siempre pasa de 160 a vacío. ¿Te acordás, Nomi? Sí. Y 50, dos minutos antes o dos minutos después, siempre pasa y 50. Bien. Ahora vamos a hacer a Japón. Y va, allá está mi colectivo. Ah. Buah. Ojalá venga. Nunca más vino ningún colectivo. Pasaba en el 128, el 70, el 85, todos esos colectivos que no me tengo que tomar. Pasaba en esos colectivos, no el otro. Ni siquiera en el 164. Japón. 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 Dale, 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 trabalingüe. Bien, faltan dos países más. Porque siempre está. Bien. Vamos a hacer a Brasil. Eso no voy a elegir otro colectivo. No, y es más, es más, es más. No pasaba el 160 y pasaba, pues, yo cuando veo un colectivo celeste, pienso, bueno, el 674. Veo el 177, el 177. Bien, acá. Le tengo que poner azul acá. Le tengo que poner acá, después. ¿Cómo se llama? Acá. Porque yo sé que si en el trayecto que estoy caminando esas dos cuadras, seguramente pasa al 160 y me quedo sin colectivo, me quedo sin... Una mala suerte en el tema de los colectivos. Bien, bien. Ahora tenemos que poner amarillo. Ahora. El 177 llega hasta... Dios, se está poniendo nombrado acá. En Argentina. Ah, no, se está poniendo nombrado. Está medio oscuro acá. Pero bueno. Entonces. Vamos. Ahora vamos a ir con el otro. Eh... Vamos... A ver, ¿cuál puedo hacer? ¿Cuál puedo hacer? A Francia. Francia A ver Perdón Era así Es más ¿Viste que ellos del horario Mucho antes Te dan un día Bien Hice De esta serie De países Si quieren que haga más países Dale ahí Suscríbete Y comenten Cual país hago Como Argentina ya lo hice Como Por ejemplo Venezuela A Portugal A A Chile A lo que Ustedes pidan Entonces Esperen para Un nuevo video Y la parte 3 Va a ser La final Creo Si 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 Y vamos a tener Todos estos países De la colección Entonces Creo que va ahí Aquí